Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele una batalla roto la espada, desgajó de un encino un pesado ramo tronco y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Y así él, como sus descendientes, se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. He te dicho esto porque de la primera encino roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco tal y tan bueno como aquel que me imagino y pienso hacer con él tales hazañas que tú tengas por bien afortunado de haberme decido venir a Bellar y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, dijo Sancho, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero endereces un poco, que parece que va de medio lado y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se le salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho. Pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí se decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende tan bien con los escuderos de los caballeros andantes, eso del no quejarse.